Rápido y fácil. Así es registrarse en el 1x10 del Buen Gobierno del Sistema Patria. Ingresa con tu usuario a la página web del Sistema Patria. Selecciona el menú del 1x10. En caso de ser líder en tu comunidad, elige Soy Jefe. De lo contrario, cliquea sobre Soy Integrante. Si te registras como jefe del 1x10, incorpora los números de cédula de identidad de 10 miembros de tu comunidad o parroquia donde vives. Una vez registrado, podrás delegar la jefatura a otro miembro si así lo deseas. Además, una misma persona no podrá formar parte de dos grupos del 1x10 y tampoco podrán ser integrados a este sistema los menores de 16 años de edad.